Las y los ciudadanos son el pilar del éxito de Querétaro. Su participación ha sido fundamental para defender Querétaro y nos ha permitido a nuestro Estado seguir avanzando para mejorar la calidad de vida de las y los querétanos. Querétaro es una obra construida por todos. Comerciantes, jóvenes, trabajadores, empleadores, todos somos el equipo Querétaro. La respuesta para construir Querétaro para todas y para todos no lo vamos a encontrar fuera de esta tierra. Falta mucho por hacer, pero para seguir avanzando necesitamos trabajar en equipo todas y todos. Para que en Querétaro se siga viviendo mejor, ¡vamos a darle!